Algunas veces nos hacemos preguntas nosotros mismos, buscamos en libros, buscamos en la computadora, le preguntamos a personas, pero no encontramos la respuesta que estamos buscando. Abrimos este canal de amor con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia. Es un canal variado, es un canal donde tenemos de todo. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde tú estás buscando lo mejor y yo aquí tengo lo mejor en belleza natural, casera y a bajo costo para ti y para mí. También tenemos diferentes temas, ejercicio y podrás encontrar un sinfín de video. En general, somos una familia que siempre estamos aquí presente. Antes de seguir, quiero decirte que si quieres contratarte conmigo por alguna emergencia, somos un canal ya grande, pero me gusta seguir nuestro ritmo de saber uno de los otros. Hoy les voy a hablar de cómo eliminar la tristeza, cómo quitar la tristeza de nuestra vida. Ustedes saben que la tristeza puede venir acompañada de muchas cosas más, depresión, ansiedad. Y lo primero que tenemos que saber, ¿de dónde viene esa tristeza? La tristeza puede ser de muchas cosas. Puede ser por la pérdida de un familiar, puede ser la pérdida de un trabajo, de una casa, de un dinero, la salud. Puede ser de muchas cosas. Pero yo siempre digo que en esta vida, cuando tenemos vida, exactamente, lo tenemos todo. Y mientras que tú sientas que tienes vida, vas a solucionar cualquier problema. Muchas veces la tristeza viene después de una risa. Como siempre dice un dicho, más triste, más triste que el llanto es la sonrisa del que sufre. Yo quiero decirle a ustedes que muchas veces las personas toman a juego el hablar, el difamar, el hacer daño, la burla, la risa. Las personas disfrutan, viven esa vida intensamente tratando de buscar esa forma para por ese medio hacerle daño a las personas. Disfrutan eso. Se sienten grandiosas, grandiosos al ver que le están haciendo daño a una persona. Pero mucho cuidadito, porque muchas veces cuando se piensa eso, te estás autodestruyendo tú misma o tú mismo. Estás pensando que estás haciendo daño y simplemente te estás haciendo daño tú misma o tú mismo. Yo quiero decirle a ustedes que por eso en muchos de mis videos siempre les digo que la mujer que ora lo tiene todo. Porque cuando yo les digo eso a ustedes mujeres, les quiero decir que una mujer que vive en paz, que vive en tranquilidad, una mujer que vive haciendo de su vida cada día lo mejor posible, es una persona que va a evitar muchas tristezas. Porque yo no sé si ustedes se han fijado, pero cuando alguien insulta, pelea, empuja, ofende de toda la forma, yo pienso, y yo sé que es así, que cuando termina se siente vacía, se siente vacío, porque todo lo que ha sacado de su interior son las cosas negativas. Y realmente eso es lo que vas a recoger. Yo quiero decirle a ustedes que la tristeza la podemos sanar, curar, evitar. Siempre tratando de levantarnos en la mañana, darnos un baño y decir hoy es un nuevo amanecer, hoy tengo vida, hoy tuve la oportunidad de abrir mis ojos y ver que estoy en este mundo. Que puedo llamar a un familiar, que puedo ver mis hijos, que puedo ver mi marido, mi madre, si la tienen, sus padres. Pueden ir al trabajo, pueden salir, ver el aire, la luna, pueden sentir el aire, pueden ver el sol, la luna, ir a un río, ver una flor. Hay tantas cosas gratis, bonitas en la vida, para nosotros mismos autodestruirnos. Siempre tenemos que amanecer con una idea de que este día va a ser el mejor. Yo no sé ustedes, pero cuando pasamos un día en paz, cuando nos reímos, cuando sentimos que no le hemos hecho nada a nadie en el día, vamos a nuestra camita como con una paz interior muy buena. Una paz que no se consigue con ningún dinero. Es una paz que no la vas a encontrar. Si tú misma no has tenido esa conexión, o tú mismo, entre Dios, el universo y tu propia vida, que es lo único que te va a hacer una persona feliz, una persona que te va a quitar tu tristeza, porque para Dios no hay nada imposible. Cualquiera que sea tu problema hoy, en esta mañana, o en esta noche, según estés viendo este video, para Dios no hay nada imposible. Esta vida es hermosa, y es muy lindo estar aquí, pero estar aquí de una forma sana, de tratar de hacer bien, de tratar de hacer sonreír, pero de buena manera a otras personas. De decirle a otras personas, qué bonita te ves, qué bonito te ves hoy con ese corte de cabello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué linda cartera, qué bonitos ojos tiene. Cosas que esa persona te recuerde a ti bonito. Porque cuando tú insultas, difamas, hablas, haces todo lo malo para otras personas, todas esas personas te van a recordar por lo que oyeron de ti. Por eso dicen que hay palabras que después que se dicen, ya no se pueden llevar atrás. El perdón. Cuando buscas el perdón, tienes que saber lo que tú has hecho. Hay personas que perdonan, y hay personas que no perdonan. Yo se lo digo porque ustedes saben que yo siempre les voy a decir realmente quién yo soy. Yo soy de esas personas que no perdono. No perdono porque cuando me dicen, me hacen algo que me ha dolido injustamente. No perdono porque esa persona lo vuelve a hacer otra vez. Yo siempre digo que cuando la persona es capaz de hacer, de decir algo muy fuerte, lo vuelve a hacer otra vez. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos y las cosas que hacemos. Las cosas que tú sabes que hicieron, que hacen daño a otras personas. Porque no te puedes quejar que otra persona no te perdone porque tú no pensaste cuando tú estabas dañando a esa persona. Nada más rico que llegar donde tú quieres llegar, conseguir tus metas, tus sueños, trabajando. Ir por un camino donde tú vayas subiendo y tú no tengas que ir empujando a nadie. El mundo es grande y siempre hay un espacio para todo. El llevarte bien, el bendecir. No tienes que desearle la muerte a nadie. No tienes que darle donde le duele como se dice a nadie. No tienes que llevarle nada a la yugular a nadie para que esa persona sufra. Las cosas se dejan en manos de Dios porque siempre la verdad sale a la luz. La persona que vive en constante pleito, en constante dominio del mal, llega un día que explota, estalla, porque es demasiado, porque ha hecho tanto daño que ya ni tan siquiera se siente feliz con esa persona que es porque hay tantas cargas negativas en su vida que ya paró su vida. Tiene que explotar, tiene que salir porque ya no puede más. Es como si estuviera en un pomo, en una vasija tapada llena de agua y ya el agua le está llegando aquí a la nariz donde ya no se puede respirar, no se puede respirar de tanto odio, de tanta maldad, de tanto cizañamiento y una vida así es muy imposible de vivir. para no hacer este video largo, para quitar la tristeza que tú puedas tener en tu vida, tienes que sentarte y ver lo que tú estás haciendo, ver de dónde viene esa tristeza y sea cualquier sea tu tristeza, solamente hay un camino, no hay dos y el único camino es buscar a Dios, decirle, tengo esta necesidad, tengo esta angustia, ayúdame y lo dejo en tus manos, pero a partir de ese momento tienes que parar, tienes que parar si estás haciendo cosas que tú misma o tú mismo sabes que son cosas que no debes hacer, porque esa es la tristeza mayor que puede tener un ser humano cuando deja de vivir su vida y empieza a vivir para hacerle daño a otra persona, esa tristeza hay que quitarla, hay que eliminarla y sabes cómo orando y haciendo de cada día un día mejor para ti y para los demás, recuerda que nadie tiene la culpa de lo que le vaya mal o bien a otra persona, cada persona misma se busca y lucha por lo que quiere, todos en esta vida venimos a trabajar, a luchar, a hacer sueños y metas, pero lo más importante es tratar, tratar de cumplir todo lo que querramos cumplir sin ir sin ir haciéndole daño a nadie, así que espero que les haya gustado este pequeño video y nos vemos en la tardecita con mucho más de belleza, les mando muchos besitos, gracias por seguirme, gracias por estar en mi canal, gracias por ser parte de mi familia y muchas gracias por abrirme la puerta de su hogar donde todos los días yo vengo con mucho amor y sobre todo mucho respeto, recuerda sígueme en instagram rosy102561 y también en mi otro canal franky y rosy blog está empezando está en bebé ese canal pero poquito a poco lo vamos a ir subiendo y trayéndole muchas cosas bonitas, recuerda si tienes alguna emergencia me puedes contactar en mi instagram como la familia que siempre vamos a hacer besitos y nos vemos en la tardecita con otro video disfruten vive la vida sonríe sé feliz y recuerda hoy ya no más cero tristeza busca a Dios y ora esa es la única solución besitos